Con patrullas y hasta helicópteros que sobrevuelan toda la comuna 6 de Cúcuta, las autoridades buscan a los 17 detenidos que se fugaron de esta estación policial ubicada aquí en el barrio aeropuerto. Según las investigaciones, los delincuentes abrieron un enorme hueco en una pared que colinda con este salón comunal, sin que ningún custodio de la policía los sorprendiera. El hacinamiento en las estaciones de policía volvió a jugar un papel clave en la fuga masiva de presos. 17 de los 60 detenidos que permanecían en las celdas tuvieron tiempo suficiente para romper ladrillos y cemento. Nuestro equipo investigativo de TV Cúcuta logró ingresar hasta la vivienda aledaña al CAI de policía para registrar el estado de la estructura por donde los vecinos suelen ser testigos de la huida de los bandidos. Nada, nada, nada. No, yo no escuché nada. ¿Para qué le voy a decir? La vez pasada que se escaparon los otros que escaparon, sí, se escaparon por acá. Pero esta vez yo misma les avisé a los policías porque los vi. Pero esta vez yo no escuché nada ni vi nada. El plan de fuga se habría hecho efectivo entre las 3 y las 5 de la madrugada de este miércoles, hora aproximada en la que precisamente un vigilante informal observó una situación muy sospechosa. Cuando estaba haciendo su ronda, él vio a uno subiendo como 7, dice él, corriendo, sin camisa. O sea, el muchacho, el celador, no sé el nombre porque él sabe que él es celador de aquí, no sé. Entonces, él dice que él vio como 7, más o menos, corriendo sin camisa, hacia los lados así, corriendo. Entonces, él que le preguntó, mire, ¿para dónde andaba? ¿Qué hacen ustedes a esta hora? Entonces, él le preguntó, le dijo, los tipos le dijeron, no, andamos haciendo ejercicio ahí en la cancha. Esta hora, le dijo él. Y entonces, los tipos le dijeron, no, 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 tranquilo, tranquilo. Pero ven acá y se fueron, cada quien agarró su camino. Por medio de este cartel, la Policía Metropolitana de Cúcuta reveló los rostros y los nombres de los 17 detenidos que se encuentran prófugos de la justicia. Y en este momento estamos ya generando todo el despliegue operativo nuevamente para la recaptura. Estamos ofreciendo en este momento por cada uno de ellos hasta 10 millones de pesos para que nos den la información, para poderlos ubicar nuevamente y traerlos a que sigan cumpliendo su pena de acuerdo a lo ordenado por nuestras autoridades judiciales. La fuga de estas personas que estaban detenidas por delitos como extorsión, homicidio y hurto han generado temor entre los cucuteños. Además, las autoridades tendrán que establecer con qué herramientas estas personas lograron abrir el agujero de tal magnitud. De computa.com es tuyo.